Música Desde Más Madrid Verde Secu Alcalá damos la bienvenida a Mónica, a nuestra ciudad. Vamos a hablar de los problemas que sufrimos en Alcalá y bueno, de la problemática que tenemos gracias a este gobierno de ultraderecha, PP y Vox, que se niegan a aceptar los problemas que vivimos y que votan sistemáticamente en contra de todas nuestras mociones para mejorar la vida de los alcalainos y alcalainas. Bueno, pues hoy estamos en Alcalá, muy bien acompañados con Rosa, una de nuestras concejadas y como siempre venimos a hablar con los vecinos y vecinas de los problemas de su vida cotidiana. Uno de los problemas que nos han trasladado es el ruido, es la aglomeración, es la concentración de esas terrazas que hacen que la convivencia sea más difícil. Tenemos un partido popular y un partido de Vox que lejos de mirar por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, miran por su propio beneficio. Y esto ha hecho que voten en contra de que el centro de salud, el centro de urgencias Luis Vives, tenga más personal o que haya más recursos en la Residencia Mayores Francisco de Vitoria, tristemente conocida por sus menús, por los menús que le dispensa a los mayores de esa residencia. Así que desde Más Madrid, como siempre, vamos a estar aquí al pie de calle, a ras de la gente, hablando de los problemas reales, en este caso de los alcalainos y alcalainas, y vamos a ser los que vayan a defender hasta el último minuto los intereses de los madrileños y madrileñas y los intereses de los ciudadanos de Alcalá. En otro orden de casos me gustaría comentar el cinismo y la apocresía de la derecha española. Yo creo que no hay una derecha más hipócrita y más cínica que la española en todo el panorama europeo. Y me estoy refiriendo a esa condena parcial que hace de las víctimas civiles, unas víctimas civiles que han estado del lado del terrorismo de jamás, el cual condenamos enérgicamente, pero que también están del lado de los ataques israelíes. Y en este sentido, desde Más Madrid, lo tenemos muy claro, los derechos humanos son un bien humano y no dependen de categorías, ni hay derechos humanos de clase 1 y de clase 2. No hay víctimas de primera categoría y de segunda categoría. Hay niños y niñas que han muerto, hay niños y niñas que ahora mismo están siendo masacrados y nosotros lo que ponemos en énfasis es que sí a la condena de los ataques terroristas de jamás y también condenamos los ataques indiscriminados del Estado de Israel contra la población palestina. Y para esto creo que la comunidad internacional se tiene que volcar en proteger a esta comunidad, a estas víctimas civiles, a estos civiles que para el Partido Popular y para Vox tienen que pagar el precio de los ataques terroristas y para nosotros tienen que ser protegidos. Yo me preguntaba un poco con respecto al minuto de silencio de esta mañana, en la cual ha habido una serie de declaraciones por parte del equipo de gobierno al no adherirse al minuto de silencio y no bajar. Bueno, nosotros hemos mandado una comunicación a Alcaldía esta misma mañana cuando recibimos la convocatoria solicitando que se hiciera ese minuto de silencio para todas las víctimas civiles de este conflicto, no solo para las víctimas de los atentados terroristas hechos por jamás, sino que también fuera extensible a las víctimas que actualmente se están cobrando esos bombardeos como represalia a ese atentado. El silencio ha sido absoluto por parte de Alcaldía y eso nos ha llevado a tomar la decisión de no acompañar en ese minuto de silencio porque no se puede invisibilizar a las víctimas del pueblo palestino. Hay que poner también sobre la mesa que están muriendo personas, que están muriendo niños y niñas y que ellos no han cometido ningún delito. Su único delito es ser palestinos y eso no se puede criminalizar. Pues por mi parte... Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.